universalmente descubren relación entre herpes y alzheimer hola yo soy map marco antonio velásquez y esto es universalmente mientras un grupo de científicos en nueva york buscaban medicamentos más eficientes para combatir el alzheimer encontraron algo increíble los pacientes que padecieron alzheimer poseían niveles hasta dos veces superior del virus del herpes en sus cerebros los investigadores estudiaron cuatro regiones cerebrales en más de 600 pruebas post mortem para analizar qué genes se encontraban en el cerebro y cómo se relacionan con el inicio y la progresión del alzheimer en los cerebros de pacientes que tuvieron alzheimer los científicos detectaron dos cepas del herpes hv6 y hhv7 las cuales son comunes en los humanos de hecho el 95 por ciento de las personas a partir de los dos años poseen anticuerpos en la sangre que demuestran que han estado expuestos a este virus en algún momento las cepas hv6 y hhv7 se transmiten principalmente por medio de la saliva y son diferentes a las más conocidas bucal y genital los científicos hallaron una compleja asociación entre virus específicos con el alzheimer y como los genes virales y los genes humanos se influyen mutuamente muchos de los genes humanos que están implicados con esta forma de demencia se activan o eliminan ante la existencia de genes virales el doctor sam gandhi un experto internacional en la investigación de la enfermedad de alzheimer explicó que es posible que los genes de riesgo del alzheimer y la presencia de virus conduzcan de manera colaborativa a los síntomas de la enfermedad aunque el alzheimer se descubrió hace más de un siglo en la actualidad todavía se desconocen las causas que lo provocan el estudio apunta a que varios agentes infecciosos podrían participar en el origen de la enfermedad de alzheimer los científicos creen que la presencia del virus del herpes aumenta significativamente el riesgo de padecer esta enfermedad que te parece este nuevo descubrimiento escribe tu opinión en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale like no te puedes con este conocimiento y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte a este canal de universalmente si te gusta la naturaleza entonces te recomiendo el canal que se llama mundo animal con información que te sorprenderá mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo el secreto de la tumba de tutankamón al fin revelado ángel jonathan ana padilla daniel zapata guillermo da costa rowdy jesús dilone hernández bezania reyes mariposa 77 kevin cancino no te pierdas el canal top 6 con contenidos para personas inteligentes soy marco antonio velázquez y esto es universalmente